Nicaragua cuenta con condiciones únicas para la construcción del canal interoceánico, un proyecto clave para el desarrollo económico del país y una nueva ruta marítima que fue presentada por el presidente Daniel Ortega durante el primer día de la cumbre empresarial China-Latinoamérica y el Caribe. Para avanzar contra la pobreza, nuestro comandante Daniel presentó el proyecto del canal por Nicaragua, el mejor escenario posible, porque todos sabemos lo necesario que es una nueva ruta marítima. Nicaragua, desde todos los tiempos, en la historia, en nuestra historia, reúne las mejores condiciones para ese proyecto tan necesario, decíamos, tan importante para el mundo. Un proyecto necesario, imprescindible. En el mes de noviembre, se cosechan 4.4 millones de unidades de repollo para abastecer los mercados del país, según el reporte de autoridad del Ministerio Agropecuario. Entregan centros educativos remodelados en Villalcármen, Palacahuina, San Juan de Río Coco, Matiguás y Diría para recibir a estudiantes en óptimas condiciones en el año lectivo 2025. 550 títulos de propiedad fueron entregados este martes a familias de 14 municipios del país a través de la Procuraduría General de la República. Nery Zeponilla, TV Noticias.